He vuelto un poeta Amor ni más en mi vieja ni breta Miro al cielo, pero no prometa Para perderme un asiento Que te caigas de aquí Así es, así es que se anda Así es que se anda Sí señor Bueno Ha llegado el momento de jugar El nuevo en el año Así es Recuerden que está El canal solo pueden trasladar el huevito La única manera de trasladar el huevito Es soplando el huevito Solamente no pueden amigos Utilizar ningún otro recurso Sino solamente como lo dijo Winston Soplar La mecánica continúa igual Nos quitaron el palito Pero hay que soplar, soplar y soplar Recuerden que para ganar Tanto el equipo de los hombres Como el de las mujeres Tiene que introducir Tres huevitos en sus respectivos hoyos Todo esto sin utilizar Les recuerdo Las manos O alguna parte del cuerpo Ni el rostro Ni la nariz Ni la nariz Ni el codo Ni el codo Con la cabeza Ni el mentón Ni el mentón No la sabemos todas aquí Todas Todas La única manera es soplando el huevito Ok Ok ¿Cuántas llaves autoridad? Autoridad Regresa a Gincana Se jugarán mis queridos amigos Una llave Una llave Una llave Muy bien Tres minutos de tiempo Y gana el que ponga los tres huevitos en los tres hoyitos primero Así es Bueno Recuerden Tres posiciones Si fallan Si fallan un huevito Vuelven a su punto de partida Agarran otro huevo y comienzan Es correcto Todo preparado Arranca Ninivez Bien entrenada Vamos pues Carol Márquez preparado Con una sola mano Carol Márquez está haciendo una hazaña en este juego Porque está haciendo el juego con una sola mano Lo llevaremos al libro Guinness Ok Tenemos tiempo en pantalla Y decimos Guerra de los Sextos A ver que pasa Pues creo que no le sirvió lo de tener una sola mano Creo que no Vamos Jacqueline Se le cayó el huevito Jacqueline Ninivez Se le cayó el huevito Víctor dominando el huevito ampliamente A Diana Se le cayó Muy bien Señor Cámara Muy bien Jacqueline Oye De una sola soplada prácticamente 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 Se le cayó el huevito 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 Vamos Ninivez Pero está bien Vamos a valérselo Uno a uno Ninivez Dominando ampliamente a las mujeres Eso es Dos a uno Dos a uno la mujer soplando Soplando muy bien hoy Diana se le cayó el huevito A Franklin Fuera Franklin También Jacqueline Ahí viene Jacqueline Se fue el huevito Se le cayó Vamos Ninivez Pero muchacha Que pulmones Que pulmones Que tiene Ninivez Leal Pero barbaridad Y es capacidad pulmonar No puedes tocar A ver Lo tiene dominado Lo tiene dominado Se le cayó Se le cayó el huevito Casi Casi Pero bueno Esto se le ha hecho un poco difícil Karol Márquez Estaba dominando Con una sola mano El huevito Con una sola mano A ver Tranquilo Karol Tranquilo Se te fue el huevito Los pulmones Ninivez Le ha hecho bien Y viene a Australia Dos huevitos a uno A favor de las mujeres A ver Se te fue el huevito Jaqueline Con un tiro perfecto Se le salió Se le salió A ver Frankie Frankie No da Ahí va otra vez La señora Leal A ver Tranquilo Tranquilo Karol Ninivez Ninivez tiene un dominio Dominando Ninivez Dominando Lo tiene casi dominado Tranquila 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 Ahí va Ahí va Lo tiene dominado Ninivez La mujer es dos Los hombres uno A Víctor se le cayó Lo lograron Ay, ay, ay La reina Ay, ay, ay Esto hay canotado En el récord En nuestro récord En guerra de los sexos Me quedamos sorprendido Porque las mujeres Siempre pierden En este juego Hemos ganado Esta gintana Increíblemente Los pulmones Dominaron El huevito Ampliamente Nunca Ganamos Esta gintana Por favor Acérquense Correctísimo Se lo debe decirle Extraordinario Jamás Ganamos Esta gintana Nunca Nunca Por primera vez Sinceramente Vamos a darle Un aplauso A nuestra eterna Misumundo Leal De pulmones De pulmones Tenían ventaja Porque bueno De ventaja Carole Tiene una mano Lesionada Carole Márquez Fue reconocer El triunfo Fue reconocer Reconozco Que te dieron Que te dieron Que te dieron Buenos pulmones De equipo Espectaculares Estuvieron De equipo Con un dominio Maravilloso De el huevito En el huevito Bueno Ya volvemos Acá de la guerra Con estas campeonas Estamos muy contentos De haber perdido Los que se los dos Que ellas son Las que dominan El huevito Ya venimos A nuestra parte Encontrar los recuerdos Que me hacen